Dejo abierta la ventana Por si el viento deja alguna historia ahí enredada De notas olvidadas, de rasgos de tu ausencia Antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus labios Antes, tengo que arrancar de mi memoria Cada beso que empezaba con tu nombre Quedarán algunas letras y una errante melodía Un puñado de palabras a medio terminar Cuando el tiempo deje este camino abandonado Sin llegar a ningún lado y desnudo de tus huellas Antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus besos Antes, tengo que arrancar de mi memoria Cada beso que empezaba con tu nombre Y esta es la última vez Que canto Tu nombre Tu nombre Tu nombre Esta es la última vez Antes, antes, antes de soñar de nuevo Tengo que olvidarme de tus labios Antes, 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 antes de cerrar mis ojos Tengo que olvidarme de tus labios Tengo que olvidarme de tus labios Tengo que olvidarme de tus labios Antes, antes, antes de cerrar mis labios Tengo que arrancar de mi memoria Tengo que arrancar de mi memoria Cada verso que empezaba con tu nombre 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 ¡Suscríbete al canal!